Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, esta noticia las voy a decir en este momento. Sí, y es porque es un tema muy importante ya que la convocatoria dice que la fecha de inscripción es el 3 de agosto, o sea, el día de hoy. Lo colocaron apenas hace 3 horas, entonces por favor, muy pendiente, den la inscripción a realizar. Les quiero también informar que recuerden suscribirse o inscribirse a su canal informativo Yo Emprendo. Recuerden, mi nombre es Lina María, para que se sigan informando acerca de estas noticias tan importantes. Bueno, entonces ya les había dicho de una anterior convocatoria con la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y hace 3 horas publicaron que hoy puedes inscribirte a esta convocatoria laboral para jóvenes talentosos que quieran apoyar el proceso electoral de los Consejos de Juventud. Las pruebas de conocimiento se realizarán los días 5 y 6 de agosto del 2021. Bueno, pues tengo fe que mañana también haya inscripciones, ¿sí? Entonces es importante que ustedes por favor leen click al link que les voy a dejar en la descripción. Recuerden antes compartir esta información e inscribirte al canal o suscribirte al canal y activar las notificaciones. Entonces si yo le doy click al link que les voy a dejar, acá sale, bueno, acá sale la forma de realizar el registro, ¿sí? Primero debe de registrarse, recuerden, en caso de que no esté registrado, de lo contrario, si participaste en la anterior convocatoria debe simplemente ingresar. Aquí está el material de apoyo que son las generalidades de los delegados del puesto, la inscripción de documentos, el registro de jóvenes independientes, las preguntas de Consejos de Juventud, que esto es en base a la evaluación que ustedes van a realizar. Entonces es importante que verifiquen toda esta información, ¿sí? Entonces miren que esto es para las elecciones de consejos municipales y locales de juventud que se realizará el 28 de noviembre del 2021. Entonces es importante que ustedes tengan conocimiento de esto porque seguramente en la prueba les van a colocar estas preguntas. La inscripción de documentos, miren que acá está el registro de jóvenes independientes, cómo va a ser, cómo se realiza, ¿cierto? Todos estos temas, las preguntas frecuentes de los consejos de juventud, la normativa vigente que rige la ley de la juventud, qué son los consejos de juventud, cuáles son las funciones, entonces todo esto entrará dentro de las preguntas que ustedes van a realizar. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes tengan todos estos conocimientos. Entonces este es el material de apoyo. Y aquí está la resolución de la nueva convocatoria, que se realizará la convocatoria, miren que dice, que es, aplica para Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaynilla, Magdalena, Meta, Nariño y Santander. Son jóvenes entre los 18 y 28 años. Dicen, miren que aquí dice muy claro, abriremos una nueva convocatoria laboral. Pero esta información es importante que la compartan porque miren que apenas la informaron hace tres horas y dice que la inscripción solamente fecha hoy, pero yo me imagino que mañana 4 de agosto también se pueden inscribir. Entonces es importante ya después, ustedes deben de estar pendientes cuando sale la lista de elegibles, por decir, aquí está la lista de elegibles de las personas que presentaron la convocatoria anterior. ¿Sí? Entonces es importante, inclusive la plataforma colapsó la vez anterior porque fueron muchos los jóvenes que se presentaron y la idea es que ustedes aprovechen todas estas convocatorias públicas que hay. ¿Sí? Recuerden que estas convocatorias generalmente es para elaborar en las segundas semestres de este año. Entonces muy pendientes por favor, aunque aquí si usted mira la resolución de acuerdo al departamento donde se encuentra, entonces miren que aquí dice muy claro, denominación auxiliar administrativo, cuánto es la asignación básica mensual de 1.837.000 y dice el periodo de vinculación es del 19 de agosto al 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Entonces miren que es para el segundo semestre, aquí dice dónde sería el sitio de trabajo, el municipio, miren entonces es importante también que lo miran, aquí dice inscripción en la página vía web el 3 de agosto. Entonces realmente esto fue como así de un momento a otro, inclusive no requieren experiencia. Entonces miren que aquí dice que tratará la prueba de conocimientos, entonces es importante que ustedes verifiquen si cumplen con estos requisitos. Así que compartan ya esta información porque es importante que todo el mundo o todos los jóvenes lo sepan. Porque solamente el plazo hasta hoy, o sea que hay son las 9, 10, 11, hay prácticamente 3 horitas. Bendiciones para todos. Recuerden suscribirse a su canal informativo Yo Emprendo. Recuerden que el enlace se los dejaré en la descripción.